¡Espera el juez el mejor momento! Templario en el último lugar, 23 segundos en los primeros 400 metros con Calgary marcando la diferencia, clásico Juan Arias está dominando la carrera Calgary, en el segundo está corriendo Mighty Tico May, Mastery viene al tercero, en el cuarto viene atacando Trasler, luego viene metiéndose Futuro con el de Mabel Stronger y Templario en el último lugar, 46 segundos, un quinto, los primeros 800 metros dominando. La carrera Calgary, Calgary adelante, en el segundo está corriendo Mastery, en el tercero Mighty Tico May, en el cuarto viene Futuro, seguidamente el de Mabel Stronger, Templario mejora desde el fondo y último queda Trasler cuando giran la última curva, entran en la recta final dominando por la parte central Mastery, se ha venido Mastery a la delantera, desde el fondo viene volando Templario, Mastery está dominando, Calgary queda segundo y Templario viene mejorando desde el tercero, está dominando Mastery, Templario por el centro de la cancha, es un bólido, el caballo Templario contra los punteros, Templario por fuera, emparejo, pasó a dominar, ganó Templario, el clásico. En el segundo, en el segundo lugar está llegando Mastery en gran carrera, tercero Calgary, cuarto Mighty Tico May, quinto Futuro. Luego está llegando el de Mabel con Stronger y Drasler en el último lugar. Acaba de ganar Templario el número tres con la monta de Giancarlo Rodríguez y presentó Cartolano del Don Rafael, quinto señores, se lleva el clásico Juan Arias. Ahí está el ganador, trotando después de haber ganado, parciales 23, 46, 1, 71, 2, 99 segundos y tres quintos para los mil.